El rector de la institución educativa, Camilo Torres Restrepo, Leonardo Mateus, respondió así al cuestionario hecho por enlaces de noticias sobre la denuncia de un presunto abuso sexual en su institución educativa. El rector respondió de la siguiente manera. 1. No es un profesor de la institución. Es un instructor de Inderva para los Juegos Interecologiados. 2. Es una denuncia interpuesta por la estudiante ante la institución educativa atendida por rectoría y el Comité de Convivencia Escolar. Se desarrolló el debido proceso establecido. 3. Ante estas situaciones se aconseja a los padres de familia poner las denuncias pertinentes en los órganos de investigación y juzgamiento. Los colegios hacemos nuestra parte denunciando ante las entidades competentes. Hasta ahí el pronunciamiento del rector de la institución educativa, Camilo Torres Restrepo.